Para hablar sobre esto que es un tema que ha causado también revuelo el día de hoy en Madrid a Hugo Pereira Chamorro. Él es periodista, es politólogo, es invitado frecuente del programa. Hugo, buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Dani? Un placer, muchas gracias. El placer es nuestro. Finalmente llegó la condena para Dani Alves. Serán cuatro años, seis meses, con una compensación económica a la víctima. Los hechos tuvieron lugar en una discoteca de Barcelona. ¿Qué más se ha sabido el día de hoy? Es decir, ¿se ha dicho tanto en relación a este caso, Hugo? Exacto, ocurrió en una discoteca de Barcelona. La verdad que fue un proceso largo. Lleva Dani Alves, recordemos, un año ya en prisión provisional. Y de hecho ese atenuante que comentabas es algo muy polémico en España. Porque claro, un atenuante, digamos, de 150.000 euros que se le dio por daños a la víctima. Pero en este caso, claro, la acusación lo que dice es que no puede llegar a ser un atenuante, puesto que era la obligación de Dani Alves entregar ese dinero porque si no había un embargo. Es decir, era algo que le exigían a Dani Alves si no le embargaban. Con lo cual, aquí está habiendo una gran polémica porque eso significa que una persona que tenga dinero, que tenga solvencia económica, en este caso para poder dar, aunque fue a través, eso sí que es cierto, de la familia, parece ser de Neymar, que le ayudó. Pero en todo caso, una persona que tenga poder económico, dice la acusación, por tanto, que no puede llegar a ser un atenuante. Eso, máxime, cuando en este caso le exigía, ya que si no había, pues eso, un embargo. Ya que hablas de las polémicas, Hugo, ley que podría salir de prisión antes del tiempo que la sentencia implica. Gracias a la ley del solo sí es sí. ¿Por qué? Exacto. Esta también, además, es otra de las polémicas que está aquí encima de la mesa. Tenemos que recordar, bueno, pues que los hechos por los cuales está condenado ya Dani Alves, pues ocurrieron el 30 de diciembre del año 2022. Justamente en ese entretiempo, podemos decir, entre la aprobación de la ley del solo sí es sí, que se aprobó en septiembre del año 2022, a finales, por tanto, del 2022, y la reforma que posteriormente hubo para solucionar o tratar de solucionar pues todos los problemas que derivaban de esa ya famosa mundialmente ley del solo sí es sí, que acabó por beneficiar a agresores sexuales, a violadores, y que se realizó esa reforma, como digo, en abril del año 2023. Con lo cual, pues esa agresión cometida por Dani Alves sucedió, como decía, el 30 de diciembre del 2022, en ese entretiempo. Por tanto, todavía no estaba aplicada la reforma para solucionar o tratar de solucionar los errores de la ley del solo sí es impulsada por Enemontejo, impulsada por el gobierno, por tanto, de Pedro Sánchez de aquel entonces, de aquel momento. Con lo cual, se le aplica la ley, digamos, errónea, la ley mala, la ley con errores del solo sí es sí, que implica, por tanto, una rebaja de las penas. Además, una rebaja significativa. Podemos decir el caso de que la fiscalía le pedía nueve años para Dani Alves de prisión, la acusación particular le pedía doce años, y finalmente, pues como estamos comentando, Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión, y reconocen, evidentemente, que ha sido una rebaja propiciada por la aplicación de la primera, por así decirlo, ley del solo sí es sí, que como decimos, pues ya dejó en la calle, ya benefició a miles, a cientos y cientos, y a más de 1.200 en total agresores y violadores sexuales beneficiados. Y muchos de ellos, como digo, también incluso hasta en la calle antes de tiempo. Y en medio de este proceso, Hugo, que ha tenido tantas declaraciones que se prestaron, quizá confusión en su momento, ¿cuáles fueron los hechos probados? Bueno, los hechos probados sí que es cierto. Aquí, si se lee la sentencia donde se condena a Dani Alves, pues textualmente dicen que hay una serie de déficits, textualmente, dicen la palabra déficits en la versión de la víctima, puesto que no se puede probar exactamente qué ocurrió en ese entretiempo en el que se estaba, digamos, presuntamente, bueno, ya no presuntamente, porque ya está condenado, donde ocurrió la agresión sexual. Con lo cual, a pesar de que hay esos déficits, no cabe, se lee en la sentencia, no cabe ningún tipo de duda que hubo una agresión sexual, que hubo, por tanto, una violación, puesto que las declaraciones de la víctima son totalmente coherentes, a pesar de que haya, como digo, una serie de déficits que no se pueden confirmar y comprobar al 100%, pero de lo que no cabe duda, según se lee en la sentencia, es que se produjo esa agresión sexual. Y, además, también lo que deja claro esta sentencia, que, además, genera jurisprudencia, podemos decir, pone encima de la mesa una serie de claves para entender cómo van a ser las condenas en un futuro, pues deja claro que el consentimiento, también a tenor de lo que se dice en esa ley del solo sí es sí, ya con esa reforma aplicada, el consentimiento tiene que hacerse de forma explícita, explícita, porque una de las alegaciones de Dani Alves, de la defensa, por tanto, de Dani Alves, es que, bueno, pues que le dio un abrazo para ser la víctima, que de alguna forma se le insinuó. En todo caso, si no hay consentimiento expreso para mantener relaciones sexuales, dice la sentencia, no se pueden llevar a cabo esas relaciones sexuales, por mucho que la víctima, pues le dé un abrazo, por mucho que la víctima, pues incluso hasta le ponga los glúteos en la zona del pubis, al agresor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esos no son atenuantes según se lee en la condena. Y con lo cual yo creo que esas son unas claves muy pertinentes, puesto que genera esa jurisprudencia a la hora de posibles nuevos agresiones sexuales. Claro, jurisprudencia sentada, como dicen, en buen derecho. A partir de esta sentencia, otros casos que puedan presentarse pueden tomar de esta jurisprudencia que queda sentada con la sentencia Dani Álvarez. Ahora, Álvez, perdón. Hugo, ¿será trasladado a otra cárcel o de momento va a permanecer en el mismo penal? Bueno, de momento sigue, está en la cárcel, está con prisión provisional, como estamos comentando, en una cárcel de Cataluña, concretamente. Todo el proceso se está llevando a cabo, como estoy comentando, en Cataluña. En todo caso, hasta que no haya, y este también es otro de los datos importantes, hasta que no haya la sentencia completamente firme, completamente consolidada, hasta que la condena, por tanto, sea totalmente firme, porque se puede recurrir, etcétera, se puede ir elevando, etcétera, pero hasta que no sea completamente firme, pues no va a poder, digamos, beneficiarse de, por ejemplo, salidas condicionales de la libertad provisional, que se puede llegar a conceder, pues cuando el reo cumpla un determinado porcentaje, que son una cuarta parte, si no recuerdo mal, de la condena. Hugo Pereira Chamorro, periodista, gracias por estar con nosotros, Hugo, por compartir con nosotros el día de hoy esta información con la que amanecíamos de este lado del mundo, muy de madrugada se conocía la sentencia de Dani Alves. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.